Muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate Y vamos con el Smash Arcade de Samusman, chicos Otro planeta, otra recompensa Vamos directamente para allá chicos, a ver que es lo que nos encontramos en el día de hoy Y como siempre, ya lo sabéis, cuatro Empezamos Vamos a ver que tal, chicos Contra Wolf No tiene sentido Muy bien Vale Fuera Cuidado Vale Vale, muy bien Star Vamos, dale Uh, que buen combo, eh Que buen combo Me gusta Vale, derrotamos a Wolf Y ahora toca Kinky Roll Vale, Kinkar Roll Kinkar Rulete Uh, pero en planta ocho Cuidado Me estoy curando Vale 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 Que bueno Vale Pues la guadaña afuera Le destruimos Bastante sencillo realmente el enfrentamiento Lo que pasa es que, claro, ocupa tanto Y vamos con Rob Todos los escenarios de Samus, evidentemente Oh, pero son varios, vale Muy bien Ahí estamos Hay que lanzarlos fuera Todo fuera Ah, pues no Ha sido uno solo Lo veo Fuera Y se acabó Perfecto Además en este escenario Que es bastante peculiar Porque va girando sobre sí mismo Está bastante guay Este escenario La verdad Está chulo Vale Ridley Que sigo diciendo Que me sorprende Mogollón A ver Ridley Tampoco se sea Se la Samus oscura Me imagino Uh, cuidado Hace esto Hay que tener cuidado Ah, a tu casa Uh, me puso contra las cuerdas Ridley Menos mal que me salió esa espada Menos mal Pero me puso contra las cuerdas Mewtwo, Bowser Y Charizard Pero todos contra todos O ¿Te das cuenta que son todos bichos Realmente los que estamos Muy bien Muy bien Fuera 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 Vale Madre mía, tú Uff Todo es fuera Perfecto Estamos cazando bichejos realmente Con Samus Luego a ver con Samus oscura Qué tal, ¿vale? Vamos a ver qué tal Qué es lo que sucede Era obvio que el enfrentamiento Iba a ser con esta también Si el escudete te ha quedado Muy tocado, ¿eh? Muy tocado, compi Me encanta cuando son bombas eso Te lo digo en serio Ah, ya Ya está Hombre Hombre ¿Ves? De momento se está dando bien Pero luego llega El boss Y es cuando me hace placas ¿Sabes? Suele pasar eso Muy a menudo Bueno, esto ya sabemos Lo que va a suceder Porque siempre pasa lo mismo Vale Muy bien Muy bien Estamos yendo más lento, ¿eh? Vale Vale, ya sé Bueno, ya sabemos cómo hacerlo Por lo menos No, no puedo hacer nada Bueno, pues nada Como siempre Nos vamos Y ya está Como de costumbre Ya lo sabéis Porque siempre ocurre lo mismo Siempre ocurre lo mismo Y ahora Crazy Master No, vale Solo ¿Voy solo yo? ¿O estoy acompañado? Vale Estoy solo Esto Esto me van a eliminar Pero vamos Te canteísimo Bueno, puedo hacer esto Wow Es que es tremendo Tremendo Me da Me da, me da, me da Evidentemente Era obvio Me van a quitar varias vidas De hecho Me van a quitar varias vidas Wow Me consiguió dar al final Por lo menos Mira, por lo menos Wow Complicado, ¿eh? Una fuera Como la protege ¿Eh? Llego, llego, llego Llego Me estoy poniendo nervioso Vale, fuera Oh, mira lo que me ha quedado Tío Mira lo que me ha quedado Tío Un toque Un toque Un toque, tío Maldita sea, tío Un toque Otra vez Un toque, tío Really Bueno, 6 con 8 No está nada mal Pero un toque ¿En serio? ¿Después de todo eso Me ha quedado un toque? Maldito ataque, tío Maldito ataque Lo que me llama la atención Es que hemos ido capturando Hemos ido Pues eso Capturando bichos Evidentemente Eso sí que me ha llamado la atención Bastante, la verdad Vaya tela, chicos Vaya tela Vaya tela, chavales ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Vamos a hacer esto Siguiente Vale Vale No lo quiero decir muy alto Porque de momento está saliendo bien Pero vamos Que luego pasa lo que pasa Vale De momento bien Tú dale, tú dale Esto es de aquí Vale, bien, bien, bien Dale, dale caña Dale caña Dale caña, compañero Yo creo que está saliendo mucho mejor Que las otras De hecho, yo creo que está saliendo la mejor De hecho Creo que de momento De momento no me he dejado ningún nombre Creo No lo digas muy alto Ah, me golpearon Uf Vale Me han golpeado Pero Efectivamente No me he dejado ningún nombre De momento Ahora me he dejado una ahí ¿Te imaginas? ¿Te da algo? Que da igual Tampoco pasa nada Ahí estamos Es algo bastante guay Esta Ah, mira Ah, mira Puedo cargar Pues la primera vez que me entero Mira Puedo cargarlo Primera vez que me entero En fin A ver qué tal Bueno El espíritu de Samus Por supuesto Un unknown Uh El gorro de Indy en calamar Oye, ves Esto Eh La pantalla de DJ De Street Fighter También hemos conseguido Bastante guay Ahí estamos Ahí estamos, chicos Pues nos pasamos El modo arcade De Samus Luego toca Samus Oscura En el siguiente Samus Oscura Míralo Ahí estamos Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que lo habéis pasado muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Y un saludo muy fuerte Y hasta el próximo vídeo, chicos Chao